Y ahora dame el cinturón a ojo Y eso es como loco Y la motley Que cambio de piel hoy Ojo de la piel Y el syrup Es simplemente un tupper Con fibra de coco Y el agua verdad Y lo cambio cada dos días La motley Y el celular Que realmente es un albino Y ahí se está enterrando por enésima vez Debe ser un pedacillo de cabeza Bueno, changen ahora